Hola, buenos días a todos. Yo soy Jesús Torres, soy licenciado en Ciencias Políticas y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Santiago y técnico superior de bibliotecas de la Junta de Galicia. Actualmente dirijo la Biblioteca Pública de Santiago en Xelcasal. Os cuento todo esto porque, al carecer de la formación reglada de la que hablábamos en la primera sesión, la formación no reglada fue crucial en mi vida, tanto en la fase opositora como ahora en el ejercicio del puesto que ocupo. Además, se da la casualidad de que tres de las personas que participan en esta sesión han tenido cierta relación con mi trayectoria, ya que yo era un usuario habitual de Socialbiblio. En ella conocí a... a través de Socialbiblio conocí a Alicia, le solicitó una formación y me ayudó mucho en mi carrera. Y gracias a ellas dos, pues conseguí que Consuelo fuera mi jefa. En esta sesión se debatirá sobre la manera de atender a las necesidades formativas a lo largo de la vida del profesional en la formalidad no reglada desde diferentes ámbitos. ¿Cuál es la oferta existente para los profesionales? ¿Responde esta oferta a las demandas reales? ¿De qué modo podemos identificar estas demandas? ¿Y cómo planificar y gestionar para alcanzar los objetivos formativos y los retos a los que nos enfrentamos? Paso a continuación a presentaros a los participantes de esta sesión. Bruno Duarte Eiras es el director de Servicios de Bibliotecas en la Dirección General del Libro, de los Archivos y de las Bibliotecas del Ministerio de Cultura de Portugal. Anteriormente fue coordinador de las actividades de promoción de la lectura y de las literas y del área de comunicación de la Red de Bibliotecas Municipales de Oeiras. También es miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de la Asociación Portuguesa de Bibliotecarios, Archiveros y Documentos y vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentos. María García Puente es licenciada en Documentación y comienza como formadora en Ciencias de la Salud en 2004. A partir de 2007 se especializa en poner en marcha y gestionar la Biblioteca Médica Especializada de varios hospitales. En 2012, junto a Paula Traver, lanza Socialbiblio, comunidad de práctica online de temas relacionados con la gestión de la información en todos sus ámbitos, por la que obtienen el Premio Nacional de SEDIC a la Calidad y la Innovación en 2014. En 2013 se establece también como Librarian As a Service y continúa con tareas de formación tanto en modalidad presencial como online. Consuelo Meiriño es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y Técnico Superior de Bibliotecas de la Junta de Galicia. Profesionalmente vinculada a las bibliotecas públicas, fue directora de la Biblioteca Pública de Lugo y trabajó en la redacción del marco legislativo y normativo de las bibliotecas gallegas y en el mapa de bibliotecas públicas de Galicia. Desde 2009, como jefa del servicio del sistema de bibliotecas, planifica, coordina y gestiona la red de bibliotecas públicas de Galicia. Por último, Alicia Seyes es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca, licenciada en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información. Trabaja en Más Medios desde 2002 como responsable del área de servicios documentales. Ha participado, sobre todo, en proyectos relacionados con tecnología open source para servicios de información como bibliotecas digitales, repositorios e implantación e integración de sistemas de gestión de bibliotecas y proyectos de consultoría de sistemas de información. Además, es profesora asociada de la UPV, consultora en el grado de Información y Documentación de la UOC, presidenta de FESAVID, presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana y miembra del Comité Ejecutivo de Eblida. Desde 2016 participa en el programa IAP de la IFLA como representante de FESAVID y, por ello, coordina el recientemente creado grupo de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Bibliotecas y la Gente 2030. Con este currículum va a coordinar también esta sesión, así que os dejo con ellas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sobre todo, muchas gracias por quedaros aquí, no iros a comer. Y la verdad es que nosotros cuando planteábamos esta sesión, lo primero que hicimos fue pensar un poco que es cómo veíamos la formación no reglada. Nos reunimos un día y empezamos a dar ideas y teníamos bastantes cosas que decir, con lo cual decidimos sintetizarlo en un DAFO, pero también pensamos que era súper importante contar con vuestro conocimiento, con vuestras opiniones. Por eso, además de hablar nosotros, vamos a utilizar Menti, ahí tenéis el código, solo os vamos a hacer cuatro preguntas, tampoco va a ser mucho trabajo, además es divertido. Entonces, lo que queremos es que os conectéis a Menti, pongáis este código, el 740486, y lo que vamos a intentar aquí es trabajar un poco todos, aparte de que nos deis vuestras ideas también, lo que queremos sobre todo es, primero, hacer ese mapa, cómo vemos la formación no reglada, cuáles son los aspectos clave, entrar un poco en detalle en algunos de los aspectos clave que pensamos importantes en esa formación, y por último, queremos también lanzar el guante, queremos mostrar una serie de líneas de trabajo como conclusiones un poco a lo que hemos estado hablando, para que todos los que estamos aquí y que además tenemos diferentes representaciones, somos instituciones, también somos profesionales, somos asociaciones, pues todos tenemos un rol importante en esta formación no reglada. Entonces, si puedes, María, abrir la pregunta, la primera pregunta que tenemos, María me va a ayudar mucho, porque sí, entonces, la primera pregunta que tenemos para vosotros es que nos digáis vuestra opinión, en una palabra, solo una palabra, ¿cómo veis la formación continua, la formación no reglada en España? María, ¿está abierta ya la consulta? ¿Sí? ¿Estáis votando? ¿Estáis escribiendo? Vale, pues a ver qué pase, ¿por qué no puedo pasar a la diapositiva? No, 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 no. Ah, porque estás mostrando la... Ah, porque estás mostrando la... ¿Ya? Espera que pasen ellos para poder ver. No lo podemos ver simultáneamente. Bueno, os cuento, nosotros hicimos un DAFO, lo teníamos en la presentación, pero veíamos un poco que las principales debilidades de la formación no reglada en España, en la formación continua, precisamente una de las debilidades era el no reconocimiento oficial. También la veíamos desorganizada y asimétrica. A veces la veíamos cara, la parte del coste de los cursos eran otras debilidades que considerábamos. También las dificultades que teníamos para realizarlas. Y una parte importante que considerábamos también en estas debilidades era la teorización, que era demasiado teórico, que no estaban aplicados a la práctica. Como fortalezas también veíamos, porque hay que ver también todo el punto de vista positivo, es que nos permitían los alumnos ir eligiendo su camino, ir eligiendo su carrera. También veíamos que había una oferta variada, que había, es verdad que sí que hay una, a lo largo de toda España había bastante oferta variada. Otra parte fundamental era la generación de redes informales en esas actividades formativas y esa interacción que se produce. Como amenazas a esta formación veíamos que había, pues, algunos formadores oportunistas, ¿no?, también, que nos apuntábamos a muchos carros. Había también dificultades, las dificultades que tenemos los profesionales, porque no podemos cerrar la puerta de la biblioteca para ir a una formación, ¿no?, los horarios, por la obtención de permisos. El motivar y fomentar esa participación, también lo veíamos como otra de las amenazas, ¿no? No se fomenta, pues, al final no vamos a conseguirla. Y el tema de la inversión, ¿no?, que se invierta, pero que no revierta en las bibliotecas, será otra de las amenazas. Pero, como oportunidades, ¿no?, queríamos posicionarnos, queríamos posicionarnos en… La formación nos puede ayudar a posicionarnos con competidores, ¿no? Pero también podíamos conseguir mejoras laborales. Hace un ratito Jesús, en su presentación, explicaba un proceso desde la formación no formal. Y también que era un impulso, ¿no?, para los profesionales. Ahora lo mostramos. Y, finalmente, veíamos como una oportunidad la colaboración con las asociaciones, los convenios de formación y las alianzas entre todos los agentes que estamos comentando, que estamos trabajando este tipo de formación. Y queríamos incluir también algunas vías que se abren, que todavía van a ser proyectos piloto, que todavía es un proyecto piloto, pero ahí en el Consejo de Cooperación también se ha hecho eco de estas necesidades y han abierto una línea también, un grupo de trabajo específico de este tipo de formación. Por tanto, así es como lo veíamos nosotros. Yo no sé si todos habéis terminado ya de votar, si todos habéis participado. A ver cómo lo veis. Insuficiente, dispersa. Hay palabras que hemos coincidido. Necesaria, no leo bien, indefinida. María, si me puedes ayudar leyendo, porque no leo bien desde aquí. Hola. No sé si me oye. Pues pone escasa, es la gran palabra. Insuficiente, cara, dispersa, necesaria. Indefinida, desorganizada, deficiente. Hay muchas. Inexistente, excelente también. Poquita, es pequeñita, pero existe excelente. Institucional, poco reconocida, desestructurada, repetitiva, útil, diversa, invisible a veces, imprescindible. Bueno, yo creo que hemos coincidido con lo que nosotros lo hemos dividido en amenazas, oportunidades, debilidades, porque somos muy organizados, pero yo creo que hemos coincidido en la gran… Pues, si os parece, vamos a empezar un poco a analizar quién son estos agentes, los principales agentes que tenemos en la formación. Por eso, abrimos otra pregunta para que nos digáis quién organiza o quién ha organizado las actividades en las que habéis participado. ¿Vale? Llamarías por la presentación, si quieres. Ahí, si quieres, Consuelo, si quieres empezar tú con la parte de, como administración pública, como una comunidad autónoma, como un servicio que organiza formación continuada para los profesionales. Si quieres empezar un poco, ¿cómo hacéis? Muy bien. Bueno, pues nada. Gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, es un placer compartir con vosotros esta jornada. Bueno, pues, como las administraciones tenemos o deben, tanto a nivel estatal como autonómico, tienen la obligación de velar, porque así lo marcan los marcos legislativos, de velar por la formación de sus profesionales, pues, se realizan importantes planes de formación que algunas veces no llegan a todo el mundo, son escasos, como lo que todos vimos, pero, bueno, intentan tres objetivos, que será la formación continua como un sinónimo de aprendizaje a lo largo de la vida para adquirir estos conocimientos y estos conocimientos necesarios para este nuevo perfil bibliotecario que necesitamos. Por otra parte, también son estos foros de encuentro, como el que nos estamos encontrando, donde los profesionales, que muchas veces se sienten solos, aislados, en sus preocupaciones diarias, pueden mantener un debate, una cierta pregunta-respuesta o verse un poco más acompañados en su profesión. Y también creo que otro de los objetivos fundamentales que busca la formación que dan las administraciones de estos programas de formación es una formación de calidad, que se debe basar en el conocimiento de las necesidades a quienes las dirigimos y también evaluar un poco cómo van saliendo y en lo que debemos mejorar, lo que debemos incidir y en lo que debemos de seguir, en qué línea debemos de continuar. Los programas de formación, yo puedo decirlo por nuestra comunidad autónoma, pero tanto a nivel estatal como otras comunidades autónomas, y también en gran medida algunas administraciones locales, pues se basan en cursos, en jornadas, en congresos, como lo que estamos. Y también, si puedo, después hablaré un poco más de ello, que me gustaría incidir también en las bolsas de formación en bibliotecas para los recién licenciados, para aquellos profesionales que van a acceder a este mundo laboral. Otro aspecto que tienen también los cursos que dan la administración, si por una parte es la formación continuada, que voluntariamente se hace, y se adquieren estos conocimientos. También estos cursos son reconocidos a la hora de mejorar nuestras carreras profesionales y también de acceder a la propia administración. También tienen esta connotación. Son cursos que son reconocidos, no muchas veces para las administraciones, otros que dan empresas o asociaciones que a lo mejor no llegan a estar reconocidos para estos méritos. Por último, decir que se gestionan, yo creo que tanto a nivel estatal como autonómico, siempre directamente desde organismos centrales, bien subdirecciones, servicios, y no directamente las bibliotecas. Son muy pocos los casos en que las bibliotecas son los que verdaderamente realizan esta formación. Y poco más para empezar, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si te parece, Bruno, nosotros como asociación, que estamos ahí, yo quería sobre todo también decir que desde FESAVID, por ejemplo, se está haciendo un esfuerzo por trabajar, tenemos un convenio de formación entre las asociaciones, cada asociación organiza su plan de formación, pero es verdad que este convenio, que inicialmente y actualmente se basa en la facilidad, es decir, que miembros de una asociación puedan participar en cursos y actividades de otra asociación con las mismas ventajas de los socios. Pues estamos ahora justo en un momento, hicimos dentro del plan estratégico, una de las líneas importantes salió a trabajar desde FESAVID era la formación, la formación reglada en la mesa anterior y la formación no reglada. Y este convenio vamos a trabajarlo también con otras miradas, como, por ejemplo, esta coordinación de contenidos, esta coordinación de trabajar un poco alineándonos también con los planes estratégicos del Consejo de Cooperación, es decir, hacia dónde vamos a ir. No sé, en Portugal, en VAD, ¿cómo organizáis? Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación y voy a intentar hablar en mi mejor portuñol. En Portugal, la administración hace la misma organización que vosotros, las temáticas de la forma como intentamos de organizar. No tenemos una organización entre la administración, entre el Ministerio de Cultura y la asociación. Y sé algo que he aprendido en estos últimos años, ya que estoy en la asociación y también en el Ministerio de Cultura, y que es fundamental que haya una concertación del esfuerzo, una concertación de los recursos que hay para poder organizar formación profesional. Porque muchas veces lo que siento en estos dos años, dos años y medio, es que la administración y la asociación muchas veces se quedan un poco perdidas con los contactos con los profesionales. Muchas veces nos cobran acciones y nos manifiestan unas necesidades de la asociación y otra por la parte de la administración. Y como nosotros no hablamos o no es con nosotros, vamos a intentar representar soluciones y muchas veces estamos repetiendo las soluciones o estamos ofreciendo formación en las modalidades de las temáticas que efectivamente no son las más necesitadas. Y por último, y yo creo que también muy importante y en los últimos años está teniendo un impulso muy interesante. Entendemos que otros agentes son agentes espontáneos, son individuales que organizan. Yo creo que el proyecto Socialbiblio es uno de los ejemplos más claros. Desde aquí mandamos un saludo a nuestra Paula, porque no ha podido venir. Y la verdad es que me gustaría, María, un poco que explicaras esta iniciativa o otras iniciativas que conozcas similares, cómo surgió esto y cómo planteasteis. Bueno, Socialbiblio nació en 2012. Paula Traver y yo queríamos hacer algo que fuera útil. Pensamos, y esto se ha hablado en la mesa anterior, que había veces que era difícil saber qué salidas tenía la carrera de biblioteconomía. Y bueno, una vez que empiezas a hacer la carrera, pues más o menos intuyes en qué puedes terminar, pero sabemos que hay muchas salidas. Entonces, una de las ideas de Socialbiblio era dar a conocer el trabajo de los bibliotecarios en cualquiera de sus ámbitos y qué mejor forma que invitar a expertos que ya están trabajando en el área de biblioteconomía, de archivos, de documentación, para que hablaran de su experiencia. Nace así, también como apoyo a la formación. Mucha gente me comentaba ayer que hacían uso de Socialbiblio cuando estaban preparando posiciones y exámenes como apoyo adicional a los apuntes, como punto de acceso. Entonces, bueno, pues me parece que conseguimos lo que en un principio queríamos hacer. La idea básicamente es que cualquier persona tiene algo que aportar y si tú, por ejemplo, sabes de un tema que es el mismo tema que yo sé, pero me lo explicas con tus palabras, me vas a abrir la mente. Voy a ver una perspectiva nueva que a lo mejor no se me había ocurrido y voy a seguir aprendiendo e indagando. Esto se daba en Socialbiblio cuando hacíamos, por ejemplo, los webinars en directo, en el chat, se veían preguntas que daban lugar a más información, pero se da también, por ejemplo, en redes sociales, como en grupos de Facebook, en Twitter, en listas de distribución. Cuando estamos, por ejemplo, en Iwetel y alguien escribe una duda y los compañeros, los colegas responden, estamos aprendiendo todos. Yo creo que estos canales informales son muy importantes hoy en día, no hay que perderlos de vista y de hecho hay que potenciarlos. Entonces, os animo a todos a que compartáis lo que vosotros pensáis que ya todo el mundo sabe, no es así. Siempre vais a aportar algo nuevo. Yo creo que hay que potenciarlo. Si te parece, vamos a ver quién es quien organiza las actividades o las que han participado. ¿Puedes mostrar? ¿Habéis votado? ¡Ah, pues ábrela! ¿Se puede? Sí, está abierta, tiene que estar abierta. Está abierta. ¿Se ha colgado? Le doy a… ¡Qué pena! A ver, reacta… Ahora ya, vale. A ver, venga, pues unos minutos, unos minutos y nos contáis. Esto realmente es muy útil porque como luego puedes descargarte los resultados, todo esto lo vamos a utilizar, ¿eh? para… Ah, aquí, Administración, CEDIC, FECAM, Asociaciones Profesionales, CEDIC. ¿Gana CEDIC por dos puntos? CEDIC, gana, gana, gana. CEDIC, muy bien, Administración, Asociaciones. Xunta, Xunta, gana. Sí, estamos viendo que son las asociaciones, la Biblioteca Nacional, las diputaciones que juegan un papel también como Administración, la Fundación, la Fundación, el Colegi… Ah, va, las empresas. Las empresas, va, 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 va. Los que nos estáis siguiendo por streaming también podéis votar, ¿eh? Simplemente tenéis que entrar en menti.com con ese código. Colegi. Sí, pero estamos en estas, estamos en estas. Podéis seguir votando, ¿eh? Pero vamos a pasar porque si no el tiempo se nos va a comer. La siguiente, el siguiente aspecto clave es, y justo el final del debate anterior ha ido en esta línea, ¿no? También es en qué nos formamos o cuáles son los contenidos a los que tendríamos que hacer. No sé si quieres también empezar, Consuelo, en esta línea. Es decir, cuando planteáis esos programas de formación, ¿sobre qué aspectos incidís o qué consideráis? Bueno, yo creo que uno de los aspectos que últimamente están predominando a la hora de elegir esta formación son las tendencias. Hay estos cursos o estas formaciones punteras que están en boca de todo el mundo y que, bueno, por una parte es bueno que todo el mundo vaya conociendo, pero que a lo mejor, bueno, llegamos un poco demasiado pronto. Pero, bueno, esto también lo vamos viendo a la hora de evaluar la opinión que nos dan los alumnos de los cursos. También yo creo que es importante, y en lo que nos basamos, la temática es muy variada, pero en temas muy tradicionales que van muy unidos a la biblioteca, a sus servicios, y que creo que muchas veces es necesario recordar para renovar conocimientos o para darle una visión nueva que antes no tenía o esto. Y después también hay una serie de cursos en los que se deben incidir aquellos cursos permanentes de temáticas que la red de bibliotecas, en el caso nuestro, de tener una formación continua. Me refiero al caso de las formaciones de los sistemas de gestión bibliotecaria. Bueno, pues nosotros acabamos de cambiar de sistema, hay que estar dando una formación continua en este aspecto. Nosotros, por hablar de mi caso, que es el que conozco, siempre queremos tocar cuatro aspectos, sin olvidar lo que decía, los temas más punteros o los sectores ahí que priman en cada momento, la animación a la lectura, el entorno de la lectura, la gestión de la colección, de momento creo que también es fundamental y la demandan los profesionales, las nuevas tecnologías y todo lo que con ellas trae, redes sociales y todo. Y después otro aspecto que nos gustaría y que estamos siempre un poco más escasos es la de la atención al usuario. Y creo que ahora es muy importante porque creo que aunque la oferta es muy amplia y lo hicimos y no noto ningún vacío en esta formación, quizás haya que darle una nueva visión a esta atención al usuario. Estamos incluyendo a nuevos usuarios con necesidades especiales, la biblioteca inclusiva y creo que esa es una parte en la que debemos empezar a trabajar todos. Y entonces ahí quizás notara, y te lo comentaba el otro día, una falta de cursos que vayan hacia ese aspecto o que a lo mejor podríamos ir hacia ahí. Y bueno, me gustaría hablar por último de lo de las becas de formación que tenemos en Galicia y que convocamos todos los años. Nos parece una manera interesante de completar la formación de los recién licenciados o graduados que traen unos conocimientos amplios y vienen muy informados, pero que les falta esa formación práctica, ese contacto directo con el día a día de las bibliotecas y creo que es muy interesante para las propias personas que vienen a formarse, incluso para las bibliotecas donde se forma, porque es incluso un soplo de agua fresca, una necesidad de que la biblioteca también tiene que poner, iniciar nuevos proyectos a través de ellos. Esa es gente, pues, muy motivada y que viene con muchas ganas de aprender. Y bueno, los cursos también los tenemos presenciales y online. Lógicamente, cada vez ganan más los online a los presenciales, pero bueno, también creo que es discutible, hay cursos que deben de ser presenciales sí o sí, el debate y la presencia entre todos es necesario. Y después las dinámicas colaborativas, pues, nosotros colaboramos en la medida de que ponemos con asociaciones y con la Escuela Gálega de Administración Pública para impartir la formación. Retomando la parte más online, más digital, ¿no, María? ¿Qué nos dirías tú de esta metodología, de todas estas posibilidades o por qué, como arrancasteis, cuando arrancasteis Socialbiblio? Sí, bueno, Socialbiblio nace, pues, como os comentaba antes, una iniciativa que pusimos en marcha Paula y yo. En aquel momento Paula vivía en Castellón, yo en Torrevieja, al poco me mudé a Madrid, es decir, cada una vivíamos en una ciudad diferente, nos veíamos dos veces al año físicamente, pero eso no impedía que pudiéramos trabajar juntas. Y pensamos que esa era también una buena razón para montar algo a lo que pudiera acceder cualquier persona independientemente de su lugar físico. Entonces, utilizar Internet, herramientas online, nos facilitaba a nosotras el trabajo, pero también creíamos, y de hecho así nos lo confirmasteis, que os iba a facilitar la formación, el acceso a la formación. Entonces, el hecho de utilizar plataformas para hacer los webinars, plataformas online, hacerlas gratuitas, que cualquier persona pudiera acceder, y también la grabación de esos webinars, porque a lo mejor lo hacíamos a las 10 de la noche, no es una hora a la que todo el mundo le venga bien conectarse, entonces lo que hacíamos era que grabábamos el webinar y al día siguiente ya estaba colgado en Internet. Fue curioso porque al principio teníamos muchísima gente que se conectaba online, participaba con el ponente y los demás usuarios en tiempo real, y con el tiempo nos dimos cuenta de que mucha gente prefería elegir su propio tiempo de ver los webinars. También es verdad que depende de las necesidades de cada uno, si por ejemplo es un tema que se estaban estudiando para una oposición, para un examen, para una asignatura, o lo querían aplicar a su trabajo, sí que iban a los webinars online en tiempo real, porque podían lanzar preguntas a un ponente que a lo mejor estaba en Latinoamérica y le daba respuestas a sus dudas. Y cuando era simplemente refrescar conocimientos, tomar una toma de contacto con el tema, a lo mejor ya preferían dejarlo para cuando tuvieran un tiempo. Entonces, bueno, eso como metodología y como contenidos, no teníamos una hoja de ruta preestablecida, sí que es verdad que hacíamos preguntas y nos llegaban correos con sugerencias de temas, entonces buscábamos ponentes, expertos en esos temas, aceptábamos que la gente se propusiera a sí mismos o a otras personas como ponentes y con temas, y luego también había gente que nos interesaba mucho porque nos gustaba escucharles hablar y pensábamos que tenían poder de captación y de llegar al público y entonces les pedíamos que hablaran de ese tema, que eran expertos. Entonces, bueno, al ser algo informal no teníamos una hoja de ruta de ahora vamos a ver todo lo que tenga que ver con bibliotecas públicas y ahora todo con bibliotecas especializadas, no, no, lo que fuera surgiendo. Bueno, Bruno, y a mí hay una parte de programas que a lo mejor son más desconocidos o se quedan un poco, que son, por ejemplo, el programa Ineli, en el que tú has participado, que es de la Fundación Bell y Melinda Gates, que sí que han participado bibliotecarios españoles. Entonces, no sé, que nos cuentes un poco también esa experiencia, ese tipo de formación más continuada, más larga en el tiempo, más programada, que tiene unos objetivos, que hay encuentros, que hay formación online. Cuéntanos un poco. No sé si lo conoceis, Ineli es un programa de la Fundación Bell y Melinda Gates, del programa Global Libraries, que ha organizado un grupo de bibliotecarios iberoamericanos en 2016 y 2017, 30, han participado tres compañeros de España, dos que sé que están aquí, hola. Ha sido una experiencia increíble, porque ha sido muy intensa, ha sido casi toda online, hemos tenido tres encuentros presenciales, uno en Madrid, dos en Colombia, Bogotá y Medellín, pero todas las aprendizajes que habíamos hecho han sido por una plataforma online. Y eso no ha sido nada que ha reducido la capacidad de aprender o de ganar nuevas competencias y hacer nuevas aprendizajes. Estábamos hablando cuando estábamos preparando esta sesión y Ineli tiene seis módulos, seis partes que no son nada tradicionales. No habíamos hablado nunca de gestión de colecciones, de atendimiento al público, de tratamiento documental, nadie. Y en todo caso, todos los módulos, todos los contenidos han sido muy importantes. Pueden preguntar a Mari Cruz, a Cine y a Isabel Pardo, que dicen que están aquí hoy con nosotros, que las habilidades que hemos entrenado de comunicación, de gestión de tiempo, gestión del riesgo, de innovación, de habilidades de hacer contactos fuera del mundo de las bibliotecas, ha sido algo que ha sido revolucionario para los 30 que han participado, de realidades tan diferentes como Portugal, España, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Chile. Y compañeros de realidades bibliotecares muy diferentes, personas que vienen de bibliotecares de grandes ciudades o de casi bibliotecas comunitarias. Y todos hemos tenido la misma sensación y hemos tenido las mismas conclusiones que los contenidos que actualmente hacen falta a los bibliotecarios, por supuesto que son los contenidos tradicionales que habíamos adquirido en la formación, pero cada vez más es importante ganar otros tipos de habilidades que nos permitan rentabilizar las otras que hemos adquirido. Ha sido lo más importante de esta experiencia, comprender cómo otras habilidades que no hacen parte de nuestra formación tradicional pueden potenciar e incrementar las otras. Bueno, pues si os parece, María, vamos a ver en qué materias necesitan esta audiencia. A ver, nuevas tecnologías, servicios innovadores, redes sociales, atención al usuario, que también comentaba, innovación, no me llega ya, no leo. Gestión, digitalización, relaciones personales, innovación, psicología, gestión cultural, atención al usuario, no sé si lo hemos dicho. Bueno, pues ya creo que el último agente sería nosotros los que participamos en esta formación. Es decir, la pregunta que se va a abrir ahora en Menti, con esta pregunta queremos que animéis a vuestros colegas a formarse, o sea, ir poniendo ideas, ir poniendo frases inspiradoras, para que todo el mundo tenga esa necesidad de formarse y esté motivado para formarse. Si me abres, María, la presentación, nosotros aquí hemos ido recogiendo algunos temas que nos parecen interesantes. El primero sería si la formación tiene que ser obligatoria o tiene que ser una inquietud personal. Y ahí empezamos a tener ya conflictos. Porque es verdad que, por ejemplo, en todos estos programas que estamos haciendo ahora, de advocacy, alineados con IFLA, desde FESABI, del IAP, la cuestión es clara, es decir, es una evidencia que tenemos que estar formados, que necesitamos bibliotecarios formados que de verdad estén trabajando y poniendo en marcha proyectos e iniciativas hacia ese cambio y esas bibliotecas que garanticen de verdad el acceso significativo a la información. Y para eso es obligar. Pero claro, vamos a obligar, tiene que ser, yo me gané mi plaza y ya, ya no tengo que formarme más, ya aprobé el examen que tocaba. Entonces, no sé, me gustaría un poco que plantearais desde, el ejemplo de María es obviamente voluntario, pero en vuestro caso, más Bruno te pregunto también por la parte de administración. Sobre este tópico tiene dos opiniones, porque la experiencia de las asociaciones que los profesionales nos cobran, nos exigen formaciones de algunas áreas que después nos van a apuntar. Entonces, es muy interesante porque en el levantamiento de necesidades que hacemos, las nuevas tecnologías aparecen siempre. Pero después, el número de apuntaciones, de inscripciones que tenemos es muy pequeño. Y entonces, el debate que estamos empezando a hacer en Portugal es que la formación debe ser posible de ser voluntaria, pero que debe haber un conjunto de formaciones que debe hacer parte de una formación obligatoria. No con un propósito de ley, no tenemos en Portugal nada, como por ejemplo en Portugal los maestros tienen que tener un conjunto de formaciones que tienen que hacerlo, porque la progresión en la profesión está dependiente de esas formaciones, pero que juntamente en la asociación, en la administración, de organizar un conjunto de formaciones que permitan adquirir habilidades de competencias que sean esenciales para el desempeño de la profesión. Y si eso acontece por el lado de la asociación, por el lado de la administración, lo que pasa es que muchas veces ofrecemos oportunidades de formación y los profesionales no se apuntan. Puedo compartir muy rápidamente una experiencia del octubre pasado. El Ministerio de Cultura ha dado la oportunidad, pagando la inscripción en nuestro Congreso Nacional, hemos negociado 100 inscripciones y hemos registrado 27. La mayoría de las personas no ha reconocido una presencia como formación, atención, no tiene nada a ver con no reconocer importancia en el Congreso Nacional, pero como modalidad de formación no les ha interesado. Y eso nos ha pasado con formación online, por ejemplo, personas que prefieren la formación presencial a la otra, y, claro, podríamos hablar sobre cuestiones psicológicas, de habilidades para hacer la formación. Pero tengo esta doble opinión sobre, me parece que debe existir un conjunto de formación que debe ser recomendada, barra obligada, obligatoria, pero que también es algo muy raro que se posibiliten oportunidades de formación y que después los profesionales no se apunten. Es claro que nos sorprenden muchísimo, 100 vagas, 100 lugares para 27 registros. Sí, sí. Y en vuestro caso la financiación, la obligatoriedad en una red… Me gustaría decir algo de lo que dijo Bruno. Yo creo que la formación debe de ser siempre libre, no obligatoria. Lo que hay es que incentivar a esa gente que no quiere formarse, de alguna manera tendremos que buscar la motivación que la lleve a… No vale de nada que formemos a las personas obligándolas, si no están motivadas porque lo que hablábamos a la hora del DAFO, si no revierte en nuestras bibliotecas, no vale. Los conocimientos adquiridos tienen que ser porque los quieres, porque te interesan y porque tu trabajo los demanda. Si la gente que lo hace, o por lo menos mi experiencia es por obligación, creo que es difícil que después reviertan en la biblioteca. Por lo tanto, no tengo la varita mágica, pero me gustaría tenerla para motivar a muchos profesionales que sé que están, bueno, pues no sienten en estos momentos esa necesidad y decirle que sí, que siempre es beneficiosa y que sería lo ideal. Pero bueno, la obligatoriedad, no estoy muy ahí… Bueno, el tema de las facilidades también es un tema… Exactamente, eso es una manera de motivar. Es una manera de motivar. Es una manera de motivar. Yo recuerdo… No poner inconvenientes, dar facilidades. Como presidenta del Colegi, una de las cosas que más me ha impactado tener que hacer es justificarle a un concejal que un curso, unas jornadas de fomento de la lectura y la creación, que son jaleo, que se organizan en Valencia cada año, eran adecuadas para bibliotecarios. Sí. O sea, tuve que hacer una carta diciendo, no, no, esto es muy interesante para su bibliotecaria. Esto es increíble, ¿no? Sí, es increíble, pero es así. Una cosa es temas de horarios, de abrir puertas, de correr turnos, de… esto es un tema. Y la otra es que consideren que algo, que no tenga la palabra biblioteca en el título, ya no. Creo que una de las cosas importantes es también trabajar, y eso en las asociaciones también hemos de luchar un poco. Y de trabajar también un poco lo que decía Bruno, estamos centrándonos totalmente en la formación de bibliotecas y bibliotecas. Es muy importante, lo estábamos hablando ahora cuando… La formación transversal, pero los profesionales tienen que darse cuenta de que es muy necesaria, porque en muchos casos se ofertan estos cursos, entonces, no son de bibliotecas, a mí no me va. Yo creo que son muy necesarios y ahora las cosas van por ahí, y creo que es importante… Sí, otra experiencia positiva que tenemos en el colegi, y yo creo que luego saldrá como una de las líneas, es que en los últimos tres años hemos firmado un convenio con la Generalitat y tenemos y participamos activamente en la formación de los bibliotecarios, de las bibliotecas que pertenecen a la xarxa de biblioteques. Y eso es muy interesante, porque eso ha abierto la participación muchísimo. O sea, ahora mismo nos podría decir, pero hacemos mínimo una actividad formativa al mes con financiación, una parte de financiación de la Generalitat, pero estamos también articulando desde el colegi, en nuestro propio plan de formación, algunas cosas están trabajando. Y yo creo que esto, no tengo ahora mismo los datos de las personas que han participado, pero sí se ha abierto muchísimo esa participación, ese impulso común entre la Generalitat y el colegi, porque participamos tanto colegiados como personas de la red. Y eso creo que sí que ha sido una de las motivaciones, o así que ha sido una parte importante para… Es importante. Nosotros en su momento tuvimos también un acuerdo, un convenio entre tres partes, la Administración, la Comisión de Cultura, la Escuela Galega de Administración Pública y una asociación de bibliotecarios gallegos, y eran los que gestionaban el plan de formación. Entonces, bueno, siempre dirigidos por nosotros y tal, fue una experiencia magnífica y creo que era enriquecedora para las asociaciones, para nosotros como Administración y para todos, porque también recibimos financiación de la Escuela Galega. Pero, bueno, las cosas vinieron, los momentos de crisis, se cortan los dineros y está. Pero estas colaboraciones son fundamentales y aunque sean puntuales, no tiene por qué ser a nivel… Claro, sí, sí, es un convenio. De gran valor, eso, pero… Claro. Luego, por último, María, ¿podemos poner para ver la gente qué está diciendo? Porque reactivarse, crecer, construir, aprender, recuperar la ilusión, estar al servicio de las personas, abrir la mente, esa me encanta, abrir la mente, mejorar los servicios. Y antes Bruno decía también un poco una cuestión que es la formación es algo que nos llevamos, o sea, que ha de revertir en la institución, pero que también nos la llevamos y que después también debemos de… Sí, sí, claro. Compartir una experiencia. Ya he trabajado en administraciones que me han dado todas las condiciones para hacer formación y en otras que no tenía condiciones algunas. Claro que es importante saber cómo vamos a pagar la formación, pero es lo que Alice estaba diciendo, de qué estábamos hablando esta mañana. La formación, los conocimientos, es algo que llevamos con nosotros para todas las bibliotecas o para todas las experiencias de lugares de trabajo. Y claro que es importante quién vaya a pagar, pero muchas veces no podemos continuar utilizando como justificación para no hacer formación, porque hay formación también, por lo menos en Portugal la hay, gratuita o online, como Socialbibli, que es posible adquirir conocimientos. Entonces, no es porque es nuestra administración que vaya a pagar la formación, que los conocimientos se quedan en la que la institución, en la que la experiencia. Es algo que llevamos con nosotros para todo el lado. Claro. Bueno, y ya para acabar, porque nos quedan cinco minutos, nosotros ponemos la presentación, queríamos plantearos cinco líneas de trabajo, para que nos llevemos los deberes a casa, porque entendemos que todos somos responsables, que todos tenemos algo que hacer. Empezaré yo llevándome la revisión de ese convenio de las asociaciones FESAVID y de trabajar un poco desde otra perspectiva las asociaciones, obviamente con plena libertad cada una de hacer lo que considere, porque para eso estamos federadas en FESAVID, pero sí intentar buscar esa colaboración también entre las asociaciones para ofrecer una formación, ya que no todas las asociaciones ofrecen formación, pero sí muchas de ellas. Y yo me llevo ese deber, pero el resto de asociaciones que estáis aquí, os lleváis el deber conmigo también, así que hemos de trabajar. No sé si por la administración, Consuelo, ¿tú piensas que las instituciones? Las instituciones, sí, debemos de... Yo creo que en el DAFO venía claramente que hay una falta totalmente de coordinación entre la formación de las distintas administraciones. Nos estamos pisando en muchísimos casos, yo hablo de mi comunidad autónoma, que es la que conozco, entre la formación que da la comunidad autónoma y las diputaciones, incluso algunos consejos. Por lo tanto, pienso que es necesario que a través de órganos como el Consejo de Cooperación Bibliotecaria o en Galicia, nosotros lo vamos a llevar a nuestro Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el buscar una coherencia y coordinación de la formación, no estar al margen todas las administraciones. Es necesario que nos pongamos de acuerdo y que demos, si no puede ser colaborativamente, si por lo menos en coordinación esta formación. Y después, importantísimo, no hay formación sin facilitar la participación de los profesionales. Es un tema pendiente que no sé cómo lo podemos conseguir, pero creo que es una línea de trabajo que hay que llevar a cabo ya. No hay formación sin motivar a la gente y la motivación tiene por facilitar la participación en esta formación. Por último, María, ¿apuntabas? Yo haría un llamamiento a las empresas privadas. Es decir, nosotros como personas individuales siempre podemos aportar, igual que hacíamos en Socialbidio, pero yo creo que siempre se nos olvida que existe un papel, una figura, que es la responsabilidad social corporativa, que yo creo que las empresas privadas deberían implementar también en nuestro campo. Ofreciendo webinars, sé que hay algunas empresas relacionadas con bibliotecas que lo están haciendo, igual que hacíamos en Socialbidio, pero desde el ámbito privado. Yo creo que nosotras, Paula y yo, no teníamos recursos temporales y económicos suficientes para continuar con el mismo ritmo que teníamos antes en Socialbidio. Y yo creo que las empresas privadas tienen recursos, tienen tiempo y tienen la facilidad de llegar a muchísima más gente, a un público más amplio. Hay un expertise también. Claro. Entonces, bueno, revierte en su propio beneficio, pero también en el de la sociedad. Yo creo que, si estáis por aquí escuchándome... Que se apunten también. Y Bruno, yo no desconocía esta relación España-Portugal en formación. Me gustaría que contaros un poco esa línea de trabajo que sigues proponiendo. Portugal y España tienen la tradición hace algunos años de hacer algunos... En primer lugar, los encuentros luso-españoles que hemos organizado el Ministerio de Cultura de los dos países y que fica el reto para retomarnos la rutina de organizaciones o encuentros profesionales que acontecían un año en España y en otro año en Portugal. Podemos también repensar el modelo porque algo que nos parecía también era que los profesionales de los dos países lo modelo necesitaba ser repensado creando talleres, algo un poquito más práctico. Y también aprovechar que estamos cercanos y que muchas veces en Portugal más fácilmente tenemos contactos con los compañeros de Francia, de Alemania, del norte de Europa y no nos olvidamos que existen compañeros de este lado de la frontera. Potenciar también la colaboración de bibliotecas que hay en el norte de Europa, en el norte de Portugal, están viendo el norte de Europa, en el norte de Portugal con Galicia, pero también en la zona de Extremadura. Hay muchos municipios que tienen proyectos comunes de que podemos darle un carisma institucional, una presencia un poquito más institucional. Muy rápidamente para compartir un proyecto que vamos a empezar en 2019 desde 9 que tiene que ver con contenidos y con modalidades. Vamos a empezar un programa de estasios, de estancias prácticas con aprendizaje en texto real de trabajo porque nos parecía que las personas muchas veces hacían visitas técnicas de trabajo a otras bibliotecas que se quedaban así, eran informales. Y entonces el ministerio va a sancionar juntamente con la asociación, es una noticia en primera mano, que vamos a formalizar estas experiencias de aprendizaje en contexto real de trabajo. Y se lo hacemos en Portugal, ¿por qué no? Abrir este programa también a los compañeros de España y dar la oportunidad de directamente en contacto, haciendo las tareas cotidianas de la biblioteca, sancionar conocimientos que serían de formación no reglada y de algún modo transformándola en formación con una validad técnica, científica y pedagógica. Fica el reto para que nos quedemos en contacto. Pues el tiempo se nos ha ido, nos lo marca la pantalla, tenemos que ir acabando, pero yo quería abrir también si alguien quiere participar, quiere decir algo, ya os hemos ido pidiendo que trabajarais a lo largo de la sesión, pero si queréis... ¿Sí? Ah, Clara. Es que no sé si tenemos micro para Clara. Sí, gracias. Me gustaría hacer una conexión entre la sesión anterior y la actual, que es proponer como línea de trabajo para que cada persona desarrolle un plan profesional de desarrollo, porque en los Estados Unidos en los programas que tenemos, cada estudiante desarrolla un plan, entonces el plan es corto plazo, medio plazo y largo plazo, entonces puede ser que dentro de dos años quiero publicar un artículo, dentro de diez años quiero ser presidenta de FESAVIT, ¿no? Y cómo me quiero formar, entonces eso es algo que nosotros enseñamos en los Estados Unidos y que es algo que el profesional sigue desarrollando por toda su vida, porque ya sabe que tiene metas y cómo se va a realizar esas metas. Oh, qué bien, qué buena línea de trabajo, Clara, muchas gracias. Y una más es que hemos empezado en los Estados Unidos a ver qué se puede ofrecer a los profesionales conectando lo que hace FESAVIT, que es las personas en archivos, museos y bibliotecas. Entonces, tuvimos un gran éxito con un webinar, se inscribieron más de mil personas e hicimos un piloto nada más de gestión de proyectos. Entonces, todos estaban aprendiendo desde sus diferentes contextos de archivos, de bibliotecas y de museos. Qué chulo. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo tengo que daros las gracias a todos, a los tres, porque ha sido un placer estar con vosotros, hemos trabajado muy bien, hemos hecho, yo creo que nos hemos coordinado, que al final han salido, creo que todas las ideas que habíamos comentado, pero que seguimos por aquí, que si alguien quiere comentar algo, pues aquí nos encuentra en el Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.